La Fundación Arolíbano continúa con su misión de llevar más ayudas a los sectores más vulnerables tanto en Valle y Choluteca, y tomando en cuenta el aporte de la Alcaldía Municipal de Namasihue, la Real Embajada de la República Federal de Alemania, el Patronato de Desarrollo de la Comunidad de San Jerónimo y la Región de Salud, se ha llevado a cabo la inauguración de la Clínica Odontológica en el Centro de Salud Arturo Ferguson Luna, con su personal y totalmente equipada, la cual vendrá a beneficiar unos 18.000 habitantes de las comunidades aledañas. De esta forma, la Fundación Arolíbano que preside la licenciada Pamela Molina, está cumpliendo con esa responsabilidad social empresarial de poder gestionar y llevar más proyección social en la zona sur. Este ejercicio de gestión y participación comunitaria constituye un ejemplo a seguir y un reto para otras comunidades que deseen el bienestar de sus familias. Gracias a Dios, primero, verdad, porque desde el momento que nosotros tuvimos la iniciativa de ver la necesidad en lo que es salud, como también en educación, esta fue una visión, verdad, nos reunimos junto con el Patronato para hacer la solicitud de enviar toda la documentación correspondiente a la Embajada de Alemania para solicitar este proyecto, donde ellos decidieron, dentro de tantas solicitudes que tenían, para viajar al lugar nuestro. Tuvimos una llamada de parte de ellos, ellos nos visitaron y proseguimos con el procedimiento del proyecto, con el cual ellos nos hablaron y nos dijeron que ya estaban aprobados los fondos. Que al final, pareciera así que fue un pequeño, pero usted ve el impacto que tenemos hoy dentro de lo que es el valor de la obra, el equipamiento, donde han sido cuerdas, como de tanto de la comunidad, del Patronato, que gestionamos también con la Fundación, con la Alcaldía Municipal, para que esto sea una realidad. Y es tanto de amenita y agradecérselo, porque si la Embajada de Alemania no nos hubiera proporcionado este punto de 122.276, lempiras con punto 94, tampoco nosotros hubiéramos hecho realidad este sueño. Donde antes hemos propostado, era menos, pero ya viendo decidimos ampliarlos a donde nos sentimos hoy. No sé, aquí están ustedes los medios de comunicación, están las partes involucradas, ¿verdad? Y como representantes de la comunidad, y en mi condición de presidente del Patronato, hoy nos honramos en entregar cuentas, el informe y todo, tanto como al señor Eparador, que representa a la República Federal de Alemania, al señor Alcalde Municipal, a la licenciada Pamela Molina, que también representa a la Fundación. Aquí están los frutos, ¿verdad? De las solicitudes que nosotros hemos andado haciendo. Aquí están los resultados obtenidos de la gestión en el mes. Claro, mire, no podemos tener calidad de salud si no tenemos atención odontológica. Y lo más importante es la atención que se le da a los niños y a las niñas. A la par de este centro de salud, de esta clínica, se encuentra el centro básico de San Jerónimo. Y queremos, pues, queremos que este modelo sea un ejemplo, así como lo establece el señor embajador. Estamos haciendo cosas que no nos comprometen, pero sí nos llena de satisfacción porque somos seres humanos y que también somos responsables de decisiones. Y cualquier problemática que se dé, tenemos que nosotros asumirla. El tema de salud, el tema de educación. Y el objetivo fundamental es que esta clínica sea autosostenible. Junto con el presidente del Patronato, la Fundación AgroLíbano y la Secretaría de Salud vamos a dar una estrategia. Una estrategia para poderle dar el mantenimiento respectivo y la sostenibilidad que requiere. Porque sabemos de que vamos a un centro de salud y nos vamos a dar solamente la receta. Aquí queremos que se le atienda a la persona. Que por lo menos los básicos, los materiales que se utilizan para, ya sea limpiarle su dentadura, ya sea para tapar una pieza dental o extraerla, que para el material básico y así vamos a tener la sostenibilidad necesaria. Efectivamente, estoy muy contento de poder estar acá en San Jerónimo, junto con un alcalde y el jefe del Patronato aquí local para inaugurar esta clínica. Es un trabajo en conjunto donde, en vista de las necesidades de la población, gente local ha asumido responsabilidades que van más allá de lo que a ellos normalmente les corresponde. Pero no esperaron a que vengan gente de Tegucigalpa a arreglar las cosas. Han tomado las cosas en sus propias manos y eso es un modelo importante para salir adelante como comunidad. No sé cómo supo el Patronato de nuestra existencia, pero a algún pajarito le habrá dado el dato que nosotros apoyamos pequeños proyectos de las comunidades para salir adelante. Se acercó el Patronato a la Embajada, nos hizo una presentación que resultó muy convencente. Vinimos aquí a conocer la ciudad, el pueblo, vinimos a conocer las personas que estaban involucradas en la gestación, nos convencieron y aquí estamos hoy en día para celebrar que esta obra se haya realizado. Bueno, estamos muy contentos. Esto es realmente un proyecto que debe de ser modelo en nuestro país, porque en nuestro país necesitamos transformarlo todo junto, ¿verdad? Y este es un proyecto que nace de la Organización Comunitaria de San Jerónimo. Ellos se encargan de hacer la gestión con la Embajada de Alemania para la construcción de la clínica odontológica. La Fundación AgroLíbano lo apoya en la formulación del proyecto, lo apoya en todo lo que es la construcción. La Alcaldía Municipal se suma a la obra tan importante con toda la donación del equipamiento que hoy vemos aquí en la clínica. La comunidad organizada aporta también recursos, porque esta clínica no solo fue gestión de la comunidad, sino aportación de recursos de la comunidad. Tenemos hoy al Embajador de Alemania, que está muy complacido de ver esta obra, que es un ejemplo que debemos imitar en Honduras. Todos juntos podemos hacer grandes cosas. Este proyecto va a impactar la vida de 16.000 personas que van a recibir una atención odontológica que antes no la tenían. Esta población, para recibir esta atención, tenía que viajar hasta Choluteca y sabemos las condiciones de extrema pobreza y necesidad que viven nuestras comunidades, que definitivamente no se atendían en su salud local. Así que el impacto de este proyecto es grande, la contribución de todos los actores que aquí nos sumamos a la causa es grande y estamos muy complacidos de entregar hoy a la comunidad de San Jerónimo, con todos estos actores que nos sumamos a la obra, esta clínica odontológica que va a ser un ejemplo de nuestro país. En esta obra también está sumada la Secretaría de Salud, ¿verdad? Así que este es un proyecto más que suma a la atención primaria en salud de la Secretaría de Salud. Así que entra una corresponsabilidad también en lo que es el personal, el equipamiento, los materiales en que estamos pensando a futuro, ver si esta clínica puede ser un ejemplo ya de una gestión descentralizada en salud, administrada por la municipalidad, pero serán detalles que tendremos que entrar más adelante como será la administración. Lo bueno es que ya tenemos a la odontóloga asignada para la unidad de salud y la atención va a iniciar lo más pronto posible. Gracias.